Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor, visitante de Jamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 11 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera, que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, las dos profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre la integración de la tecnología web 2.0 en la clase de L. La educación del siglo XXI no resulta completa sin integrar la tecnología. El módulo os enseñará cómo integrar la tecnología en la clase de L y al mismo tiempo el papel del docente no desaparecerá. La vida en el mundo y la India actuales parecen impensables sin la tecnología. La integración de la tecnología en la clase de L es una gran noticia no solo para los alumnos, sino también para los docentes. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se han convertido en un soporte imprescindible para promover experiencias innovadoras y mejorar la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras. En la época de los teléfonos inteligentes, el aprendizaje no está limitado solo al aula. Los alumnos quieren aprender continuamente y quieren estar conectados con el docente para aprender más. La tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos, materiales o internos de comportamiento. Una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. Los últimos 10 años han sido extraordinariamente fecundos en avances tecnológicos aplicables a la educación para poder ofrecer lo mejor y lo más importante en experiencias para los alumnos y hacer esto extensivo a un número cada vez mayor de personas. Está absolutamente comprobado que el uso de los multimedia mejora el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza. Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios tecnológicos ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje, por lo tanto en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil y rápidamente a través de información oral o impresa y con un mínimo de experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan los medios audiovisuales. Hay muchos factores culturales que afectan al aprendizaje, por tanto los alumnos necesitan de una amplia gama de experiencias que incluyan aspectos reales, representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas laborales que el alumno tiene aconsejan una mayor participación del mismo en el aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación. Los profesores, utilizando las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar trabajos de orientación. Los nuevos patrones didácticos en los que se tienen en cuenta las nuevas tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje suponen nuevas funciones para los profesores. No es el profesor el que debe proporcionar toda la información, ya que ésta se puede presentar más eficazmente por los medios apropiados, ya sea para proporcionarla a grandes grupos o para que cada alumno la amplíe por sí mismo de forma individual o para ser usada en un pequeño grupo de discusión. Los profesores, ya como individuos, ya como equipos, se encuentran liberados de trabajos rutinarios y pueden hacer el trabajo verdaderamente profesional y creativo, la orientación de los alumnos que hasta ahora se había descuidado. Este trabajo de orientación y guía supone ampliar la participación en la planificación y producción de materiales audiovisuales para adecuarlos a las necesidades de los grupos o de los individuos a los que van a ser destinados. El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia del personal docente a estos cambios se debe a que, al romper con la rutina, perturba una situación habitual. También, inexactamente, se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los profesores y hacen que la educación, en consecuencia, también, inexactamente, se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los profesores y que la educación, en consecuencia, se hará automática sin la calidad humana que le da la comunicación entre el profesor y el alumno. La mayoría de los profesores no entiende o no acepta el valor didáctico de los recursos audiovisuales. Muchos creen que, si no se está enfrente de una clase hablando, exhibiendo o actuando, el aprendizaje no resulta eficaz. Otros son refractarios al uso de la imagen, ya que, en una u otra forma, la consideran una degradación de la dignidad académica, dignidad que, en su punto de vista, solo puede mantenerse por la comunicación oral y la lectura. Esta actitud es comprensible, ya que uno enseña como fue enseñado y los profesores, salvo contadas excepciones, han recibido una educación basada en el verbalismo durante toda su vida y, especialmente, en su preparación profesional o universitaria. En la actualidad, con el aumento de las disciplinas de estudio, del contenido de las mismas, la especialización y el aumento de la demanda profesional, lo que realmente sucede y de lo que generalmente se olvidan los educadores es de la verdadera humanización y el sello personal solo puede conseguirse con el uso adecuado de los recursos tecnológicos que liberan al profesor del trabajo rutinario y de la mera transmisión de información para permitirle realizar el trabajo de orientador y guía en la formación de sus alumnos. Los nuevos patrones didácticos descritos anteriormente requieren una planificación cuidadosa y detallada que generalmente se descuida en los procedimientos tradicionales. Ahora, debe atenderse no solamente a la asignatura, contenido y diferencias individuales de los alumnos, sino a otros muchos factores que influyen para el éxito del proceso del aprendizaje. Reuniendo todos estos elementos, podemos desarrollar una planificación o diseño sistemático de la enseñanza. Uno de los elementos indispensables del diseño es la previsión, organización y producción de recursos didácticos. Los audiovisuales, otros medios relacionados con ellos, los medios de comunicación en general y los que se basan en tecnología informática son mucho más simples auxiliares. Los medios de esta clase constituyen frecuentemente la vanguardia del progreso educativo y cuando se usan con propiedad afectan a la estructura de planes y programas y lo que es más, llegan a modificar la estructura íntima del proceso de aprendizaje. Estos medios son esenciales para lograr una comunicación efectiva en la enseñanza a grandes grupos y son el único medio de comunicación didáctica en muchos programas para la enseñanza individual o el estudio independiente. ¿Crees que los profesores están preparados para enseñar en la época de la web 2.0? El uso educativo de las TIC se fundamenta en los principios constructivistas que generan un clima propicio para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y la reflexión sobre su propio aprendizaje y a estos debe ceñirse el docente. La tecnología de Smartboard, pizarras digitales, genera un interés entre los alumnos y el profesor puede mostrar de forma más libre su creatividad. Esa tecnología nos permite mostrar creatividad en la clase y si los alumnos no están en la clase, el docente puede guardar y mandar toda la información. Además, la voz del profesor está grabada con la explicación. Las carpetas de Smartboard ya tienen recursos que pueden ser utilizados por los profesores muchas veces y es una gran manera para compartir recursos. La siguiente página web ofrece soluciones y talleres para hacer formación de profesores. Al poco tiempo de haber utilizado el correo electrónico para sus comunicaciones personales y profesionales, el profesor DL no puede dejar de darse cuenta de las posibilidades de ese medio para la formación de sus estudiantes. En primer lugar, el correo electrónico es un excelente sustituto del correo convencional, permitiendo un intercambio de correspondencia entre alumnos, PEMPALS, mucho más ágil que el correo tradicional, con las mismas ventajas en lo que se refiere al carácter motivado y comunicativamente contextualizado de esa actividad y al enriquecimiento lingüístico y cultural que supone como herramienta para el profesor. El correo electrónico ofrece la posibilidad de participar en listas de discusión sobre la enseñanza DL. Las enseñanzas de lenguas extranjeras y, naturalmente, la del español no pueden dejar de beneficiarse de una herramienta para compartir y difundir información sobre la web. Dado el rapidísimo ritmo de expansión de este medio y la ingente cantidad de información almacenada, es imposible realizar aquí un análisis de los materiales útiles para la enseñanza DL que en él pueden encontrarse y de las actividades que pueden derivarse de ellos. Nos limitaremos, pues, a una breve presentación de algunos elementos esperando que inciten al profesor DL a una búsqueda personal que, sin duda, ha de resultar beneficiosa en su práctica docente. Una de las ventajas de las tecnologías del habla en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras radica en la posibilidad de ofrecer modelos de pronunciación nativos mediante el uso de técnicas de codificación digital del habla o, en algunos casos, de síntesis del habla. La web social, web colaborativa o 2.0 es aquella que se basa en propuestas digitales a. que están enfocadas al usuario y no tanto al técnico especialista b. que separan la forma del contenido es decir, que no se necesita conocer el lenguaje web para crear información c. que se basan en la participación y d. que fomentan la conectividad y las redes sociales Las siguientes herramientas resultan muy útiles 1. Learning Management System el caso de Moodle 2. Mobile Learning 3. La gamificación en la clase DL 4. Flip Classroom o clase invertida Nuevas tecnologías generan nuevas metodologías 5. Los MOOC o COMA Cursos online masivos abiertos El aprendizaje en comunidad Los ejemplos más populares de este tipo de servicio son el repositorio de vídeos YouTube la enciclopedia colaborativa Wikipedia y los blogs La etiqueta web 2.0 se ha convertido en los últimos años en una especie de enciclopedia donde se recoge todo aquello que el docente y el alumno puedan necesitar La tecnología debe ser de lo más relevante en un programa de L pues supone una herramienta que suele captar rápidamente el interés de los jóvenes por lo que un manejo acertado de sus posibilidades didácticas puede sernos de mucha ayuda Además, su naturaleza interdisciplinar permite trabajar las diferentes destrezas comunicativas además de junto a otros objetivos lingüísticos pues los estudiantes no sólo están aprendiendo sobre aspectos tecnológicos sino que deben emplear la comprensión lectora la expresión escrita temas culturales, etc. El trabajo colaborativo es un concepto que surge a partir de las posibilidades de participar en proyectos masivos que ofrece internet y que se ha convertido en un modo común de trabajo libre En pocas palabras se consideran 2.0 aquellos servicios digitales que trasladan el centro del poder del webmaster al usuario de a pie al que ya no se le exigen conocimientos especializados para crear y compartir contenidos en cualquier formato En el centro de la red social están los CMS siglas en inglés de los sistemas de gestión de contenidos servicios que te permiten subir información a la web aunque no tengas grandes conocimientos técnicos Sin estas aplicaciones ni blogs ni Wikipedia ni YouTube existirían o al menos no funcionarían de una manera tan simple e intuitiva como lo hacen en la actualidad Las características de estos espacios digitales son muy similares al tipo de aprendizaje significativo autónomo y colaborativo que pensamos debe darse en el aura de español Parece incuestionable que la India necesita incluir la tecnología en las aulas para mejorar la calidad de enseñanza La creación de una wiki por ejemplo puede generar interés y los alumnos se sentirán involucrados Recuerde que el profesor desempeña un papel profundo como moderador del foro para controlar el contenido y verificar la información La introducción de blog puede ser también muy interesante y útil para la clase una plataforma abierta para la clase DL El manejo de la web en clase exige siempre un repaso minucioso de todos los elementos conexión monitores altavoces Igualmente hay que evitar que el alumno se deje llevar por la distracción el desinterés o la frustración que en algunos casos puede provocar el uso de la tecnología Con la integración de la tecnología el proceso de aprendizaje y enseñanza ha cambiado mucho pues se ha visto reflejado el mismo renacer que ha significado la irrupción de la red en nuestra vida cotidiana El programa de aula virtual de Cervantes ha resultado muy útil para los alumnos El contenido la disponibilidad las imágenes y la interacción han convertido el programa en uno de los mejores del mundo de L ¿Qué beneficios tiene el aprendizaje social? Cursar haciendo muy relacionado con el constructivismo social y con el enfoque orientado a la acción se centra en tres dimensiones la de la creación la personal y la colectiva aprender interactuando interacción con otras personas no sólo con la máquina y siempre dirigida hacia una construcción social del conocimiento formar buscando organizar filtrar y leer críticamente la web aprender es un proceso continuo de búsqueda esta dimensión está en relación obvia con el aprendizaje por descubrimiento estudiar compartiendo además de las relaciones evidentes de este punto con el aprendizaje cooperativo la red 2.0 no se entiende sin el acto de compartir la creación con la comunidad de usuarios una de las principales ventajas de utilizar la tecnología lo intuitivo de éstas lo que unido a la variedad de recursos la convierte en una herramienta más que aprovechable en los años recientes los blogs se han vuelto muy populares y funcionan muy bien con herramientas de reflexión ¿qué hace un blog? ¿cómo funciona un blog? un blog es una publicación digital que publica información en orden cronológico inverso así que la última información siempre aparece como la primera y el escritor tiene la posibilidad de controlar los comentarios de los lectores y cualquier otro tipo de aportación es sobre todo un portafolio digital la mayoría de las editoriales han añadido blogs a sus manuales para motivar a alumnos y a profesores desde hace unos años los teóricos del aprendizaje están investigando de qué manera la digitalidad actúa sobre nuestra manera de aprender y por lo tanto de conocer el mundo la teoría que más éxito ha tenido hasta ahora ha sido la del conectivismo desarrollado fundamentalmente por George Simmons y Stephen Downs que se basa en la idea de que los enfoques pedagógicos del siglo XX conductivismo cognitivismo y constructivismo pero sin tener en cuenta el impacto de la tecnología en el aprendizaje para el conectivismo la digitalidad está alterando nuestros cerebros partiendo de la idea de que las herramientas que utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento de esta manera el aprendizaje se convierte en un estado de cambio duradero resultado de las experiencias e interacciones con contenidos y con otras personas aprendemos en red en contacto con miles de nodos el conectivismo es por lo tanto la utilización de redes para describir el conocimiento y el aprendizaje en una sociedad compleja como la que estamos inmersos el conocimiento es distribuido e interconectado a través de redes el aprendizaje es considerado así el proceso de acrecentar y moldear esas redes de conocimiento esta teoría se enfoca principalmente en el aprendizaje en ambientes informales y variables y terminamos aquí este módulo muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.